Empecé soñando horrible, tanto así que el insomnio se apoderó de mí, dormí a muy pocas horas y no rendí en el trabajo, he perdido mucho peso, el cabello se me ha empezado a caer a puñados, si aún no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta, me hicieron un trabajo con la santa muerte. En mi vida he tenido la costumbre de tomar malas decisiones, después de un matrimonio de casi 30 años lo perdí todo por un tonto error que cometí, en aquellos días todo iba muy bien con mi esposa, mis hijos ya estaban grandes y teníamos planes de que en cuanto me retirara podíamos conocer todo el país con mochila en mano, ya sin ninguna preocupación, pero en el trabajo. Llegó una muchachita, la cual me coqueteaba mucho, así anduvimos hasta que no resistí más y engañé a mi esposa. Comencé a salir con Agata a escondidas, porque eso sí, desde el principio le hablé claro y me aceptó como amante. Estuvimos así cerca de casi un año, en el que sinceramente no me pedía nada, solo verle en el trabajo, de hecho, para que mi esposa y mi familia no sospecharan. Mi esposa jamás se dio cuenta, hasta que un día Agata me dijo que ya estaba bien de aventuras, que si quería algo bien con ella, tenía que decidir, pero que si optaba por mi esposa, que a ella ya no la buscara, ya se había cansado de jugar al amante, y ya buscaba algo serio, que si no era conmigo, que por favor me hiciera un lado y la dejara encontrar su felicidad. Al principio quedamos en eso, pero yo sí me encariñé con ella. En el tiempo que estuvimos juntos, ella me platicaba que su familia se dedicaba al culto de la Santa Muerte, y que hacían trabajos de brujería, o cosas así por el estilo. Yo siempre le decía que eso no existía, pero llegó el momento, en el que habían cosas que ella me platicaba y sucedían, por lo que al principio, cuando no podía olvidarla, hasta pensé que ella me había hecho algo. Hablé con ella con mucho trabajo, ya que no me respondía ni mensajes ni llamadas. Al cuestionarla, se enojó mucho, me dijo que cómo era posible que yo creyera eso de ella, que me amaba y nunca me haría algo malo. Si así fuera, estaría rendido a sus pies, pero yo había tomado mi decisión, y que ella la respetaba, solo me pedía que no la molestara. Estuve más tranquilo, pero se me volvió una obsesión. Empecé a buscarla, a pedirle que regresara conmigo, pero jamás me contestaba. Hasta que un día me amenazó, diciendo que si no la dejaba en paz, me iba a arrepentir. Pero mi actitud cambió mucho, yo mismo no me reconocía. Había algo que me hacía que la deseara con mucha fuerza. Un día llegó el momento, en que Agatha no aguantó más mi acoso, y decidió hablar con mi esposa. Ahí empezaría su venganza. Recibió una llamada de María a mi esposa, diciéndome que se sentía mal, que necesitaba que llegara a casa. Yo me salí del trabajo, y estaba muy preocupado. El camino se me hizo eterno. Cuando llegué a casa, entré rapidísimo para llevar a mi esposa al hospital, pero me encontré con una escena que jamás voy a olvidar. Estaban ahí en la sala, sentadas juntas. Sentí que el mundo se me desmoronaba. Enseguida, María llorando, me dijo que le debía una explicación. Mi única respuesta fue, amor, no es lo que parece. Ella gritando me dijo, Julio, ¿entonces qué es? Ya esta niña me platicó todo. La relación que tuvieron, las cosas que pasaron, el acoso que le estás haciendo. Pero solo dime por qué. Yo tenía un nudo en la garganta, y no me salía la voz. Solo tenía la cara agachada. Agatha tomó sus cosas, y solo dijo, Ya ves, te dije que me dejaras en paz. Tú te lo buscaste, y salió. Me quedé con mi mujer, y ella lloraba mucho. Yo le quise explicar, pero ella no me dejó. Subió a la habitación, y guardó algunas cosas. Se encerró, y por más que le decía que me perdonara, ella no contestaba. Después de un buen rato, salió con una maleta. Me dijo que se iba a la casa de una de nuestras hijas. Que no me conocía, que qué había pasado conmigo, y me volvió a reprochar por lo que hice. Por más que le rogaba, solo me dijo que me buscaría para el divorcio. Salió, salió y se fue en un taxi. Me llamaron mis dos hijos, para reprocharme las cosas, y escuché todo lo que me tenían que decir, sin decir ni una sola palabra. Me quedé solo, estaba completamente solo, con el alma rota. Me temblaba cada parte de mi cuerpo. Hablé con mi jefe, y le pedí unos días a cuenta de mis vacaciones, y me los dio al platicarle el cual era la situación. Me desahogué en alcohol, pero seguía buscando a Agatha, también a María. María, pero ninguna me contestaba. Agatha solo respondía que por favor, ya la dejaré en paz, que no me quería causar más daño. María ni siquiera veía mis mensajes, ni siquiera mis hijos me hablaban. Así seguí, seguí llamando y mensajeando a Agatha. La iba a buscar a su nuevo trabajo y en su casa. Hasta que un día salió su mamá, y me pidió de la manera más atenta, que dejara de molestar a su hija. Que ellos no querían problemas, pero que si seguía así, me atuviera las consecuencias. Yo no entendía razones. Solo la quería a mi lado. Como les platico, se me volvió una obsesión. Hasta que me empecé a sentir mal. Las piernas se me doblaban. Me empezó una falta de apetito e insomnio. No sabía que me estaba pasando. Poco a poco se me fueron las ganas de ver a Agatha. Y cada que tenía la intención de buscarla. Me pasaba algún accidente menor o altercado con gente que ni conocía. Es como si algo estuviera controlándome. Bajé de peso de una manera muy rápida. Había veces que no podía controlar el vómito. Y casi siempre era de un color verdoso y olía horrible. En el trabajo no rendía. Me quedaba dormido en cualquier lado. Esto me ocasionó muchos problemas. Me mandaron al doctor. Pero solo me decían que era una fuerte infección en el estómago. Así estuve por más de tres meses. En los que pasé de parecer de mi edad. A parecer como si tuviera 20 años más. Me estaba acabando rapidísimo. Y aparte no dejaba de tomar. Mi hijo mayor fundía la casa y habló conmigo. Al verme se quedó consternado. Volvió a ver a María. Ya que quería arreglar lo del divorcio sin tanta intervención de abogados. Así que nos vimos. Ella, mis hijos y yo. En un café que estaba cerca de casa. Mi hija y María al verme. Se le salieron las lágrimas. Mi hija a pesar del enojo. Lentamente me abrazó. Y me preguntó que me pasaba. María también me decía lo mismo. Que ya no tomara. Que la vida no se acababa. Realmente yo estaba como un zombi. Le pedí perdón de nuevo. Pero no con el afán de que regresara conmigo. Pues ya sabía que la había perdido por mis cosas. Sino para sentir un poco menos de culpa. Estuvimos un rato. Y pues llegamos a buenos términos para el divorcio. Mi hijo me llevó a casa. Y cuando entramos. Se sentía vacía. Mi hijo comentó. Que se sentía un olor muy fuerte como muerto. O algo así. La casa estaba fría y lúgubre. Solo se puso las manos en la cara. Y también se le pusieron los ojos llorosos. Le dije que no se preocupara. Que yo estaba bien. Cuando estábamos ahí en la sala. Se los juro. Que vimos una sombra muy grande. Que salía del comedor. Y se metía a la cocina. Era así como si trajera una túnica. Recordé en ese momento lo que me decía Agatha. Y a qué se dedicaba su familia. Mi hijo me miró con terror. Me dijo que nos fuéramos de ahí. Que me podía quedar en su casa. Pero sabía que ahora sí. Tenía que buscar a Agatha. Y no para acosarla. Sino para preguntarle. Si me había hecho algo con la santa muerte. Ya que sentía. Que mi fin estaba próximo. A mi mente vinieron las amenazas de su mamá. Así que le dije a mi hijo. Que yo lo resolvería. Que no se preocupara. Que todo estaba bien. Cuando por dentro. Me estaba muriendo de miedo. Le mandé mensaje a Agatha. Y no me contestó por unos días. Le mandé una foto de mi apariencia. Y le dije que me perdonara. Que yo ya no quería estar así. Que si era ella la que me estaba haciendo brujería. Que lo sentía. Que jamás fue mi intención. El tratarla así. Ni todo lo que había pasado. Al contestarme me dijo. Que si me podía ver. Que iría a mi casa si no tenía problema. Le dije que no había ninguno. Por lo que quedó de verme después del trabajo. De hecho ese día. Me sentía tan mal. Que ni a trabajar fui. Solo estaba recostado en uno de los sillones. Al meterme a bañar después de mediodía. Me estaba lavando el cabello. Cuando sentí que traía algo en las manos. Al terminar de enjuagar. Me abrí los ojos. Solo para encontrar. La desgarradora escena. El cabello. Se me caía a puños. Y mi cuerpo esquelético. Con trabajo se estaba de pie. Le pedí a Dios. Que si era posible me llevara. No quería seguir sufriendo así. Me sentía vulnerable. Así cual chiquillo sin sus padres. No sé. Realmente me sentía mal. En todos los sentidos. Llegó Agatha. Y al verme puso cara de preocupación y culpa. Cuando te vi en la foto. Supe que estabas mal. Pero no pensé que hasta este extremo. En verdad me siento mal por ti. Pero tú te lo buscaste. Le pregunté que si ella había hecho algo. Y me dijo que su mamá había sido. Pero que ella sí estaba enterada. Prosiguió. Yo no te pedía nada. Solo que decidieras. Decidiste. Y aún así que me rompiste el corazón. Seguiste con el acoso. Y ya no pude resistir más. Hasta mi mamá te lo pidió. Pero al ver que jamás me ibas a dejar en paz. Decidió hacerte un trabajo con la santa. Y yo no me opuse. Perdóname. Pero tú te lo buscaste. Le supliqué que me perdonara. Y que sí podía ayudarme. Ella me contestó que ya no estaba en sus manos. Y que me deseaba lo mejor. Que buscar ayuda con alguien que conociera de todo esto. Lloré como si fuera un niño y le supliqué. Pero ella solo se despidió. Y me deseó que encontrara ayuda. Yo no quise buscarla nunca más. En esos días me despidieron del trabajo. Les llamé a mis hijos. Y les conté lo que me dijo Agatha. Los fui a ver. Y me ofrecieron ayuda. A María la vi. Y me perdonó. Pero me dijo que jamás regresaría. Hemos visto a mucha gente que se dedica a la brujería. Limpias y todo eso. Pero unos dicen una cosa y otros otra. Solo sé que ninguno me va a ayudar. Un vidente me dijo. Que no encontraría a alguien que me pudiera ayudar. Porque es muy difícil de romper una brujería de ese tipo. Me dijo que estaba seguro que me habían ofrecido a la santa. Así que en estos momentos. Solo espero que pase lo inevitable. Y pido que estas dos mujeres. Me hayan perdonado realmente. Y acepto mi destino. Gracias por escuchar mi relato. Si aún no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Ayúdame compartiendo el video. Para llegar a más aficionados al terror. Si te gustó la historia. Regálame un like. Activa todas las notificaciones. Para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios. Todos son bienvenidos. Y me ayudan a mejorar. Y recuerda. Que siempre detrás de ti. Aquí está la voz de lo oculto. ¡Gracias! ¡Gracias!